Los 6.657 homicidios registrados en el país en 2015 y los más de 1.750 contabilizados en los primeros 88 días del año en curso han generado que el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Belalmino Jaime, muestre su preocupación por el derramamiento de sangre sin precedentes para él que se vive en El Salvador. Terrible. En lo que yo tengo de vida nunca había visto una situación ni siquiera parecida a esta. Son 23 por ahí, homicidios diarios, eso es intolerable. Jaime aprovechó nuestras cámaras para lamentar enfáticamente que el partido de gobierno y el mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, responsabilicen a la Sala de lo Constitucional de esta situación, al no haber resuelto a la fecha la demanda de inconstitucionalidad relacionada con la emisión de los 900 millones de dólares en títulos valores. Yo creo que un verdadero estadista debería ser prudente, moderado y discreto. Y esas características yo no las veo. Bueno, será prudente que él y su partido empiecen a atacar a una Sala y lo quieran responsabilizar a Sala de cuestiones que hay y las completa exclusivamente. Como entrar diciendo que nosotros tenemos la culpa de la delincuencia, cuando es una atribución del Ejecutivo versus por la seguridad de todos los ciudadanos. Este profesional del derecho dijo además que si tanto le urge el dinero al gobierno, que acuda nuevamente a la Asamblea Legislativa para que ahí se apruebe un nuevo decreto. ¿Y después de someter eso a la Asamblea? ¿Lo pueden resolver en la Asamblea? No sé por qué no lo hacen. ¿En qué sentido pueden resolverlo ellos? Pasó el plazo que la misma Constitución dice que no se puede volver a conocer. Sería un decreto diferente, pues el que ellos tendrían que proponer y aprobar. Siempre en materia de seguridad, Belalbino Jaime se refirió al hecho de que piense utilizarse la Fuerza Armada para combatir la criminalidad en el país. En este punto fue claro al señalar que la misma Carta Magna estipula que la medida es factible. La Constitución autoriza el uso de la Fuerza Armada para cuestiones de seguridad, pero en situaciones de emergencia. Aquí la emergencia se volvió permanente, pues, porque no es ni de hoy ni de ayer que estamos en este problema, que tenemos años de estar en mi magistracción. Al preguntarle su opinión sobre las medidas excepcionales anunciadas al momento por el gobierno, Jaime prefirió no opinar porque en algún momento puede interponerse algún recurso sobre este tema. En lo que sí se mostró de entrada cauteloso es en la posible implementación de un régimen de excepción focalizado. Finalmente, y en otro tema, este magistrado lamentó que la Asamblea Legislativa tenga seis meses de retraso en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y dos meses en la elección del Procurador General de la República. Injustificable, no veo ninguna razón para que se hayan atrasado tanto. Lo que pasa es que en esas cuestiones juega mucho la política. Cada partido quizás quiere tener su procurador a la medida o tener su CNJ a la medida, que eso no es lo que realmente debería suceder. Deberían de ser los diputados pensar un poco más en el país que en los intereses de sus propios partidos. Para el noticiero, Emilio Corea. ¿No pueden sancionar a los diputados por esa relación? No, no tenemos ningún proceso relativo a eso.